El escritor Álvaro Gómez García nos cuenta la historia de Emma, la cual tras llegar del bosque encuentra su casa envuelta en llamas y dentro arden sus padres y hermanos, pero sólo uno de ellos sale con vida, y a partir de ahí la vida de Emma cambiará y se dará cuenta de que todas las muertes extrañas que suceden a su alrededor tienen una verdad oculta. Cuando ésta sea revelada, todos se darán cuenta de que toda verdad debe ser contada. Gracias por ver el video. Gracias.